¿Qué le parece a usted la idea que a su hijo recién nacido, el Estado salvadoreño le asigne un número de identificación? Yo lo veo positivo, ¿verdad? Porque hay un respaldo, un documento que lo respalda a los padres. Esta es una iniciativa que tiene en mente llevar a cabo el presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales, Federico Guerrero, como parte de un proyecto del gobierno central. Que todos los salvadoreños, desde el momento que nacen, desde que se les captura la partida de nacimiento, se les generaría un número de DUI. Sería traslapado con el DUI que usted tiene 18 años, está sacando su número, su DUI actual, pero el recién nacido tendría su DUI desde que nace. La propuesta fue explicada hoy a los diputados de la Comisión de Reformas Electorales, quienes además dieron su opinión sobre la viabilidad de esta iniciativa. Es buenísima la iniciativa de poder dar un carnet de identificación que puede llamarse DUI para los recién nacidos. A partir de ahí tú puedes saber cuántos niños no nacieron en la fecha X, en la fecha Y, en la fecha Z, y vas a vacunar, vas a meter la política de control del niño sano, del niño vacunado, puedes de alguna manera saber cuántas vacunas vas a comprar. E igual, por ejemplo, yo puedo conocer a través de esta información que maneja el RNPN, cuántos niños están guiando a clases y cuántos niños no lo están haciendo. El beneficio sería para políticas de salud, por ejemplo, lo que les expliqué a los diputados, de que así sabría cuánta es la población infantil para sarampión, para tos, para gripe. Según el presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales, el número de identificación que se le asigne a cada niño será el mismo que mantendrá hasta que cumpla los 18 años y saque su DUI. Se le pondría una bandera de que es menor de edad, cuando llega a los 18 años, en automático, se le quita la bandera porque usted ya es mayor de edad y se le entrega su DUI. Para el diputado de Gana, Lorenzo Rivas, esta iniciativa de colocar un número de identificación a los niños desde su nacimiento podría ayudar a contrarrestar el contrabando de menores. Pero esto serviría para todos aquellos menores de edad también, como por los tráficos que dan de los menores, el hurto, el robo de niños, que tengan una identificación. Una madre puede comparecer diciendo, este es mi hijo, aquí está este documento. Y fue precisamente en este punto que coincidieron algunos salvadoreños que apoyan la propuesta. Es muy buena idea porque en verdad se pierden muchos niños, ¿verdad? Entonces yo pienso que sí deben tener una identificación, ¿verdad? Para que no se extravíen fácilmente, ¿verdad? En la personalidad sería positivo porque hay muchos niños que se los roban. Entonces ya con una identidad del bebé, yo siento que más rápido se podría, en un dado caso de esa índole, ¿verdad? Sería más fácil poderlo, digamos, recuperar un bebé. El proyecto aún no se ha concretizado de forma oficial, pero según aseguró el presidente del RNPN y hasta los mismos diputados, es un mecanismo que ha traído buenos resultados en otros países que ya lo implementan, como Chile y Perú. Para El Noticiero, Xiomara Ramírez.